¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro videito más Aquí el Charlie con su bigote y su barba de colores Le sale feo el bigote pero ahí lo anda cargando Vean, vean Así es, entonces Amigos, pues nada, quiero invitarlos pues a que nos unamos A poder recaudar fondos para un terrenito Y poderle hacer una casa de block un poquito más Más mejor, verdad, de lo que tiene actualmente El caso es de Doña Ángela Y pues nada, los echaron más que todo Se les terminó el tiempo de la posada allá donde estaban Ahora viven aquí en este lugar Pero si están en unas condiciones bastante, bastante malas Ay, qué situación tan dura, verdad Entonces amigos, vean allí Por acá está Doña Ángela También ¿Qué pasó? Que le da la salud del bebé ¿Qué tiene? Pásese para acá Doña ¿Qué tiene la salud del bebé? Que le cuesta bañarlo porque le da miedo tocarle mucho en su cabecita Ah Como los demás no me han sido así ni uno de los siete, verdad Entonces yo ya ahorita con esto lo que me está pasando Los nervios se le alteran un poco Ajá Y me da miedo de tocarlo mucho Tiene guarito Ajá Y todavía no ha ido al pediatra No, nada Al doctor, no, nada Nada Ay, Dios La que pasa es que la falta de recursos también El dinero, lo que no tienen, va usted Porque uno ya con dinero dice, brava Uno, mira qué hace Ajá Pero dice que fue el eclipse Lo que le afectó al bebé ¿Será? Así fue la comadrona No, nada Y lo que pasa es que él que va al sol en esta partecita Mira, se le mira que tiene un vidito Y no tiene como el huesito que uno tiene aquí, ve Ah, sí Yo veo esta partecita de él Le había aguado Así es, el huesito no desarrolló bien Dice que la luna los toca Como yo le pregunté que si no se había colocado nada Dice que no Porque ella no cree en eso Como hay secretos, ve Que se ponen algo para que Agachos o alguna pieza roja Un hilito rojo ¿Así? Para que no les afecte eso De hilo, de coser, pues Ajá Pero ella no cree en eso Pero bueno, he escuchado a mucha gente Se pone eso para que no les afecte, va No les afecte el embarazo Ajá Pero dice que tengo De los siete Ha pasado bastante eclipse Y temblores fuertes Y nada, ¿verdad? Pero ahora, como dijo Lo nunca siempre llega Sí Y hoy se le estoy viendo lo que es la realidad Hasta que no le pase a uno las cosas ¿No cree, verdad? Ajá Y también en la Biblia dice que no hay que creer Ni dejar de creer ¿No? Se ve que todo eso existe Pero uno A mí se la rebeldía de uno ¿Verdad? Esa es la rebeldía Esa es lo Que uno es terrible Lo de no creer Y no hay que dejar de creer ¿Usted ya lo va a asentar? No, porque todavía no tiene ni el mes Porque la comadrona me dijo hasta el mes Ella le va a dar la firma Sí, ella va a ir conmigo ¿Y los demás tienen nombres? Solo una falta que no le... La más chiquita No está registrada Registrados, están en Renato Solo una que está afuera Porque el problema Este, el problema fue que mi esposo Perdió su DPI Pero el DPI lo tenía Pero la que había botado es el chip Y sin eso no hacían nada Y como nosotros somos casados Y yo que quise reconocer solita yo A la niña Me rechazaron Mi DPI que no Tenía que tener la constancia de él La mía Porque la niña está en medio de matrimonio Y así, así no me lo podía reconocer Solamente que él ya está Que ya estuviera muerto, sí Con el medio de la disfunción Sí, yo lo podía reconocer Solita Pero mientras así no se podía Sí, pues ¿Sabes que le falta papel al niño, al bebé y a la nena? Ajá Ok Pero eso sí La otra nena ya tiene tres años Va sobre cuatro Pero eso sí saber cómo me va a ir Como yo le digo a él Cobran multa Ajá Así me estaba diciendo La comadrona que me atendió ahorita Pero sí lo que tengo Yo la constancia que me dio la otra comadrona Cuando nació esa niña Eso sí no lo he perdido Ahí lo cargo todavía Ajá Y eso que no lo pierda Porque con eso es más dinero Porque ya la comadrona sí me cobra Mil ochocientos millones de dólares Por ese papel Por el que he asistido Por dejada Porque había perdido los papeles Y otra cosa Pues me iba a reconocer Ajá Ajá Y ahí está Que la niña está no Y más bien que Como si no estuviera nacido Porque no está No existe No existe No existe No existe Ajá No existe Ajá Ok doña Ángela Bueno Entonces pues Vamos a entregarles unas ayuditas Por aquí va No sé quién va a empezar Va a empezar ¿Va a empezar Mercy? Ajá Pues conmigo se Se comunicó La familia Erick Castilla Así mejor que la mencionara Ellos mandaron la cantidad De trescientos setenta y nueve Acá está ¿Trescientos setenta y nueve? Ajá Y pues me dijo Que mirara yo Que familia no necesitaba ¿Verdad? Y pues yo le platiqué Sobre doña Ángela Y me dijo Que estaba bien Que no habría ningún problema En que yo le entregara el dinero Ya que pues Como ella había dicho En un video Que el bebé Pues estaba malito ¿Verdad? No nació bien Ajá Entonces para la salud De él Ya que no se ha llevado Al pediatra Ni tampoco ella Porque también necesita Que vaya también Por la salud ¿Verdad? Ajá Entonces le voy a entregar Acá el dinero Esto es para la salud De los dos Uno Dos Tres Trescientos cincuenta Trescientos setenta Trescientos setenta Y trescientos ochenta Esto viene de parte De la familia Erick Castilla Muchísimas gracias A la señora O sea señorita Que Dios me le bendiga A la familia Que Dios me le Que Dios me la guarde Me la cuide Con salud Y con sus bendiciones En su hogar Muchísimas gracias Y que Dios me le bendiga Ajá Pues la verdad También conmigo Se comunicó María de los ángeles De los ángeles No es su apellido Así Ah no Es que como hay una María de los ángeles Ajá Pero ese Los ángeles Es el estado El estado Cabal le suena el programa De televisión María de todos María de todos Ah es que de todos Ok Pues también Ella mandó conmigo Otro dinero Pero eso fue para otro canal Para un bebé también Ah Y yo ya se lo entregué A la persona Y pues ahí Ella como mira Ese canal también Sí pues Me dijo que el sobrante Se utilizara para Para una persona necesitada Ok Yo considerando Le dije yo que Podría ser el caso De doña Ángel Para la salud del bebé Y me dijo que estaba perfecto Así que Ella mandó Especialmente para Salud pues Para la salud Exacto Y entonces Mandó la cantidad De 458 Quexales Ok Aquí está Mera de Ángel Uno Dos Tres Cuatro Veinte Cuarenta Y lo vamos a cuadrar A sesenta Bueno Cuatrocientos Sesenta Quexales Ahí De María Sumalo ahí Mercy A ver cuánto da Cuatrocientos Más Palabras para Lo único que yo le digo Es eso Verá que Que Dios me le bendiga Muchísimas gracias Que Dios Les toca a sus corazones Verá a las personas Y que Dios me le bendiga Y que Dios me le dé salud Y muchas bendiciones Y que le multiplique su dinero A las personas Que me echan la mano ¿Usted está de acuerdo En que llevemos A su hijo Al pediatra? Pues La verdad que sí Está de acuerdo Le pregunto Le pregunto Porque como dice Que no ha visitado Doctores Pero es por lo mismo Que no ha tenido dinero Sí, por lo mismo Que no Pero Pero bien Digo yo que Es que está Está rojito De los brazos De todo Es que mucho calor Allá había mucho Mucho calor Ajá Es bien velludito A los niños Siempre son peludos Cuando nacen Me di cuenta Con el Jerem El Jerem era bien peludo Ese tipo Va a ser barbú Dije Listo Ahorita todavía No se puede ver No, pero es que Cuando él estaba así Mira Aquí tenía Bien velludo Aquí ahora Dije Este va a ser barbú Ahorita se le cayó Todo eso Ajá 840 Ajá Ok, entonces Mire pues doña Ángela Fíjese que El pediatra Solo atiende Los jueves Entonces La llevamos Hasta entonces El jueves La venimos A traer temprano Uno se queda Ya haciendo cita Ajá Y otro vienen A traerla a ella Le parece Ajá Porque ahorita La puede atender Un doctor en general Pero no es lo mismo Que la atienda Un doctor especialmente Para el bebé Sí Comprendemos eso Va Ajá Ok, entonces Este video Lo vamos a subir Este El mismo día de hoy Eh ¿Qué fecha es hoy? Jueves va No Hoy es Hoy es Hoy es Hoy es lunes 7 Ajá Entonces Para las personas Que desean colaborar Para la salud Del bebé Pues Se les agradecería Mucho amigos Eh Todavía tenemos Martes Miércoles Para poder recibir Las ayudas En caso de que Alguien desea apoyar Incluso Esta puede Mandar el jueves Porque muchas personas Estaban diciendo Como es que un niño Sin cráneo Va a vivir Ajá Pero Ustedes saben Que con los efectos De luna Pues Obviamente Las cosas pasan Las cosas pasan Es como Como el Cuando te sale El labio hendido Y el paladar Hendido La cosa Esta De aquí arriba Ve El cielo Ajá Él no Tiene Exacto No tiene Que lo tiene Unido De una vez Directo Hasta la garganta Ajá Entonces Lo que pasó Ahí De que Una parte Con la otra Se fusionan Si te das cuenta Nosotros tenemos Una cicatriz Enorme Aquí adentro Va Entonces Yo estaba Investigando Y lo que Está pasando Ahí Es de que Se fusionan Entonces Conforme Uno va Creciendo Adentro Del estómago De la mamá Nuestras partes Se van uniendo Entonces Aquí se le llaman La fusión Del paladar Y cuando Hay un problema Lo que pasa Es de que Ya no se fusiona Totalmente Entonces Por eso Queda Hasta Afecta El labio Y afecta Todo el paladar O sea El cielo De la boca Le decimos Mucho Ajá Y se dan cuenta Nosotros Tenemos Por eso Ajá Entonces Pasa Y le llaman A ese caso Le llaman Labio Hendido Y paladar Hendido Ajá Así es Su nombre Eh ¿Cómo se le llamaría Esa palabra? Leporino No Leporino También le llaman También le llaman Su labio Leporino Entonces Ahí estamos Muchachos Ese es el caso De Doña Ángela Hay que irla a revisar Porque nació Un poco mal Va Esperemos De que Se pueda solucionar Esperemos De que se pueda Solucionar Amigos De hecho Doña Ángela Está bastante Nerviosa En el momento Que lo va A bañar Va Así que No deja Que se acerquen Los demás niños Porque como ahí Tiene bien Aguadito Exacto Nos vemos Entonces Chicos Felicidades Gracias 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 Gracias.